muy buenas a todos aquí trancaman dando caña a esto estoy mirando frente a frente a mi skin tengo aquí el cabezón el perolo que hice aquí bueno vamos directamente voy a tirar para acá para abajo porque nos vamos a por la última y quinta línea que me queda por hacer aquí la zona esta de aquí con el skin y vamos a darle caña ya mismo pero ya mismo me voy a dirigir hacia arriba hacia el perolo porque vamos directamente a la cabeza vamos a meter dentro vamos a abrir esto un poquito aquí hacemos zanja y aquí vamos a empezar a subir a hacer una buena rampa una rampa en condiciones para arriba para arriba para arriba venga ahí andando y luego lo voy a decorar la línea está entera con el bloque cincelado este carito que tengo aquí el blanco va a quedar chulo chulo pirulo digo yo se queda chulo pirulo con todo lo que ponga más o menos pocas cosas hay que le ponga si quede mal como la mola 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 bueno arriba y aquí esto me como este casi aquí arriba arriba aquí en cuanto es un poquito más voy a torcer para aquel lado a ver momento por debajo del muñón y y luego subo por la parte de atrás también es una idea a ver aquí como siempre en riguroso diferido directo aquí no hay nada planeado aquí lo que estáis viendo lo que está saliendo en el momento pim pam pim pam no tengo ningún esquema hecho va saliendo lo que va saliendo aquí vamos a tirar para allá vamos aquí una vuelta y nos vamos a meter yo creo que por debajo del muñón izquierdo por ahí debajo a ver yo no sé si doy con el cogote yo creo que no lo voy a ver ahora mismo me voy a hacer una pedazo resta una resta si no me doy con un poco de suerte con el muñón y tengo que rectificar toda esta recta no juega no juega no ni planeado aquí paso sobrado a ver vamos a sacar y atravesamos todo la soba que era esta y vamos a ir para arriba a ver lo meto aquí ya un a ver vamos a meternos por aquí en medio empezamos a hacer aquí encajer de bolillos bueno aquí para arriba venga vamos para arriba tenemos que ir a cogote o sea que tela y aquí por aquí a ver me voy a meter a cogote por la parte de atrás de aquí luego pegaremos unas cuantas vueltas bueno ahora veremos a ver qué hago de dentro yo que sé cuando llegue lo veo a ver aquí no me estorban aquí voy a tirar para allá fácilmente para ir a meterme allí a ver volto por la nuca a ver bueno cuidado qué es lo que voy a hacer me voy a meter por la nuca aquí, aquí aquí vamos a torcer un poquito para allá y vamos a seguir subiendo ahora pero para el otro lado mirando para Murcia por aquí, aquí, pas, pas, pas y ahora para arriba a ver a esta altura bueno aquí pego el pingüí y me meto para allá y yo creo que si empiezo a subir aquí para arriba llego justo a lo que es el cogote a ver por aquí, por aquí a ver qué pasa aquí a muerte a muerte mira por aquí una mierda a muerte rompiendo todo huello muy lanzado a ver un momento please aquí me meto mejor meto un poquito para aquel lado doy un pingüacín a ver, a ver empiezo a subir antes empiezo a subir antes yo creo, a ver si tengo que dejar espacio aquí para que tuerzan los vagones como es lógico la curva que no hacen aquí una cosa muy rara con esto suficiente y aquí yo creo que atravieso bien eso seguro que sí venga, a la para arriba, a la para arriba ahí va sin a sin a ver, sí, lo salvo aquí se hace falta romper, ahora rompo el cubo este y ya está el bloque este muy bien aquí voy a llevar un ajustito al cogote a ver aquí, pues a, sí, va a sobrar de todas formas si quiero me rompo esto a ver, rompo este ahí pasa mejor hola qué justito que voy, qué justito que voy a ver, a ver sí, llego, sí pero como digo, casi justo, macho a ver, a la altura voy a entrar aquí a la altura justo de del cuello para ir a ras aquí abrimos hueco, a ver si eso está ahí, justo, macho uli, qué bonito, qué bonito aquí andando venga, para el perolo metiéndonos en el perolo uli tengo que un espacio aquí vamos a darle una vueltecilla ahora también pero vamos a poner aquí los raíles ya y los dejo puestos ya del tirón vamos para abajo que para abajo vamos rápido uli, 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 uli venga, tu quito y cuidado que no te mates antes de tiempo cuidado, uli frenada ala, para abajo venga, venga, tira, tira, tira tira, tira, no pares no pares, no pares sigue, sigue, sigue no pares sigue, sigue a ver, por aquí para abajo la sobaquera y para abajo esto es una buena recta a ver, por aquí, por aquí, por aquí uuuh me mato venga pues venga a ver, cuidado esto ya lo dejo puesto bueno bueno que manera de flotar a ver, venga para abajo para abajo para abajo me falta aquí de poner los bloques todavía aquí vale, vale, vale uuuh, no problema aquí vamos a poner aquí como siempre la arcilla blanca aquí y cerramos aquí el trozo este plas ala un trocito montarili uli 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 vamos a meternos en el cogote a ver que le monto ahí ahora adornaré esto bueno ahora adorno ya el tramo este lo dejo ya hecho bueno lo vamos a adornar ahora lo metemos aquí en el cogote uuuh la pinta que tiene ojete ojete vamos a poner como digo aquí algo clarito cincelado aquí papá que esto le va a quedar como siempre chulo chulo pirulo venga vamos para acá que esto me lo pongo en un pispás dejo ya este trozo montado y algo que me dejo hecho ya más uuuh si no lo hago ahora lo tengo que hacer luego que no me da si transformas prisa tampoco tengo ninguna prisa uuuh las prisas las ganas que tengo de montar aquí los trenes ya pero bueno cuando termine de montar esta línea que es la que me falta nada más voy a montar las 5 a la vez venga para acá y las probamos todas aquí por aquí por aquí bueno deciros que en un futuro no muy 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 lejano voy a poner en descarga ya la la maqueta no 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 muy lejano tampoco muy cercano pero no muy lejano y la voy a poner para que la descargue quien quiera que se ponga aquí a hacer lo cuelo o hacer lo que le dé la gana a darse unas vueltas a darse un paseo o si quiere dinamitarla poner aquí bombas o tirarle una bomba nuclear y reventarla toda pues también con ella lo que quiera a ver que me cargo eso pero bueno falta un poco todavía todavía no pero no va a tardar mucho mucho por aquí por aquí por aquí esta me hace cuesta esta ¿cómo cuesta la cuesta? así así papás aquí al ras del suelo voy a hacer lo mismo como es lógico aquí abrimos zanja venga 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 esta línea me la termino echando leche macho 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 aquí a ver aquí esto he dejado así un poco así vamos a ponerlo así con las rayitas mejor así y este y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un quitabón 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 eh cuidado no vas trus fuera fuera muy bien este por aquí y este por ahí y aquí para arriba venga vámonos para arriba a volar a volar eh quieto aquí dejamos el cubilete está aquí cuadrado aquí hacia afuera queda más chulo aquí 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 luego la luz sinceramente no tengo ni idea de la que la voy a poner pondré más antorchas las pegaré por aquí por fuera en el lateral como aquí no tengo que quitar nada con esto este bloque ahora lo veré primero voy a terminar de poner toda la línea y adornarla que estoy en el cogote ahí me llega el cogote voy a salir por la parte de adelante yo creo que voy a salir por encima de la nariz estoy pensando entre los ojos bueno ahora veremos a ver vamos a terminar esto a pedazo recta pa atrás pa atrás pa atrás pa atrás pa atrás pa atrás joder tela aquí cuidado para arriba la roca lunar esta ruido y que hace como mola se ha metido ahí en una cueva a ver esto para acá esto para arriba cuidado este sobra este para aquí ya lo tengo montado esto y vamos a la cabeza a ver que hago yo ahí ahora en el cogote vamos a dar una vueltecilla y nos salimos como digo por la parte de adelante yo creo que por encima de la nariz entre los ojos por ahí voy a salir de momento y luego a ver a ver para donde tiro tengo la aquí venga aquí estamos este ya lo tengo ya montado con los raíles y decorado me falta aquí poner unas pocas antorchas o lo que le ponga el ya veré a ver venga por aquí y por aquí andando un trocillo más como mola también resalta el blanco aquí con el oscuro este del cofre entender tela marina no pero mola tela marinera venga vamos a a seguir por el cogote a ver vamos a meternos aquí otra vez dentro y vamos a ver para donde tiro yo esto vaya cosa más fea a ver por aquí por aquí por aquí vamos a aquí una vueltecilla por aquí ya que estamos aquí pas 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 hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí a ver por aquí vamos a ver no pasa nada si pasa por encima de los cristales porque como son yo por los flotantes aquí lo puedo poner por encima del cristal y por encima de donde me dé la gana como si los quito y los dejo aquí flotando todo aquí vamos a tirarnos para allá vamos a ver vamos a hacer una especie de S cuidado poli cuidado me queda aquí el botón tiritando otra vez no quiero no quiero ya de aquí voy a torcer dos veces a la derecha cuidado para acá me voy para allá y vamos a subir un poquito para arriba yo creo a ver mira 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 para donde tiro para donde tiro para allá para allá para allá un poquito me acerca aquí a la para allá lo que tengo que hacer es subir para arriba un poquito para no darle a mucho doy una vuelta aquí en medio aquí a media altura y me salgo por la porra yo creo a ver a ver tengo que empezar a subir ya porque si no malo 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 vamos a poner aquí más arcilla clarita clarita aquí arriba muy bien así luego tenía que poner a la altura como digo de bueno a ver dónde lo saco ahora tengo que dar una vuelta hacia aquel lado y luego meterme hacia la porra para salir para afuera por delante a ver bueno ahora lo veo a ver aquí vamos a torcer para acá es lógico subir un poquito más aquí por dentro sinceramente ahora mismo no sé a la altura que está la nariz bueno ahora cuando lo vayan para el mar empiezo desde la nariz desde fuera saco un momento fuera y me meto hacia adentro y así no fallo anda leches a ver esperan please aquí me saco para este lado y luego entro y me saco a ver si vamos a salir para afuera por esta oreja ahora le voy a salir por aquí mejor venga cambio de planes venga aquí aquí vamos a dar una vueltecilla por fuera por el cogote sí 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 a ver luego ahora me meter otra vez en la cabeza y haré lo que estoy diciendo claro a ver vamos a dar una vueltecilla sí cambio de planes aquí vamos a hacer vamos a meter por el cogote la parte de atrás a ver entre para acá conmigo un momento aquí más pegadito muy bien cuidado 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 a ver aquí voy a torcer para allá por la colleja justo por la colleja para atrás a ver cuidado voy a comprar una coja macho es exagerado venga vaya aquí vamos a dar vuelta aquí y vamos a meter por la otra oreja como está mandado a ver espérate un poquito más para acá quieto para ahí no para allá para acá para allá para acá para allá oli 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 por aquí por aquí así cuidado esto para afuera esperte un momento mejor si subimos un poquito para arriba va a ser mejor un poquitín a ver aquí a ver si esta altura me va a pasar con el techo con la techa esto por aquí aquí vamos a meter vamos a pegar un volteo aquí y lo metemos otra vez por este lado hacia adentro abrimos puerta así hola y aquí como digo si que me voy a meter para allá voy a dar una vueltecilla y nada más y voy a salir por ahí por la nariz por ahí no sé ni la altura que está pero como digo vamos a ir por la parte de fuera y vamos a hacerlo así que va a ser mejor para no fallar aquí nos ponemos encima la porra joder a ver esto me voy a poner hay que ser un poquito por un lado esto es pares aquí abrimos este lado ese es el medio pero ahí no me deja pasar necesito otros espacios para que pase el tren bien la puertecilla o sea que se va a quedar un poquito por torcía a la izquierda ay moda ahí está torcía como los nabos de cuarema anda para acá a ver mira ay no estoy a la altura no estoy a la altura no estoy parece que estoy uno por debajo de aquí un bloque por debajo sigo aquí ya está el ojo ya te digo vamos a dar esto para acá vete conmigo vivo a ver para acá para acá míralo 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 no pasa nada hacemos aquí una pequeña cuesta y se acabó voy a romper más para atrás por esto nada más vas vas arreglado mira que parece que lleva la nariz de pinocho aquí y aquí raca holi ahí está a ver vamos por aquí por la porra que ahora sí que va a aparecer la nariz de pinocho aquí sacando esto para afuera el resto vamos a hacerle una pedazo de nariz aquí vale para afuera para afuera mira pinocho pinocho lo va a crecer la nariz miente miente pinocho miente 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 joder vamos a hacerla más larga que le eches venga miente 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 joder que cacho porra que lo estoy haciendo aquí aquí torcemos ahora para acá ponemos aquí un burruño aquí me voy a meter a ver me da vuelta que estoy pegando con esta quinta y última línea venga para acá para acá aquí torcemos para este lado no vamos a ir tampoco para Murcia para allá al mogollón aquí para acá vamos a ir encima de la cabeza a ver vamos a ir aquí a la calva de arriba vamos a bajarle de aquí no voy a hacer creo que me equivoque a ver pimpam a ver nos lo bajo un poquito más abajo a ver aquí a ver parece que lo estoy haciendo una ceja al bicho por aquí por aquí a ver bien bien vamos bien este fuera fuera ya está aquí así así hola venga vamos para arriba de la cogot aquí a la calva la cristalera me da igual porque los raíles van por ahí igual de bien que por todos los lados joder le vamos a poner perdón por el joder le vamos a poner aquí los raíles desde esta parte de aquí hasta la otra punta que llevo aquí hasta la coronilla venga para adelante y como siempre esto ya lo dejo así puesto ya y chulimingui a ver para abajo mirando para el suelo para el suelo a ver por aquí los dejo esto ya ponía como digo mejor que mejor a ver para acá para la coronilla pues la vista que tenemos de aquí arriba aquí por aquí a la para allá a la para acá a la para allá a la para arriba a la para abajo a ver lo metemos aquí por este lado aquí la otra oreja aquí aquí atravesamos esto aquí salimos por la porra aquí y nos dirigimos a la cogotera al cogote a la calva de arriba venga vamos aquí por la porra la vista que tenemos aquí desde aquí desde aquí arriba o estás aquí y nos matamos también hay buena caída menos que llevo arneses pip llevo el cinturón antigravitatorio ponío por aquí por aquí ya tengo todas las reglas puestas este tramo ojo esta línea va a ser la más larga fijo fijo a ver aquí vamos a dar una vueltecilla para acá aquí poca vuelta voy a dejar aquí me meto para aquel lado porque ahí tengo que bajar ya para abajo ya echando leches nada una vez tampoco voy a estirarla demasiado más mirando por donde me tiro vamos a ir de momento para allá aquí por aquí aquí voy a tercero a la derecha un poquito más un poquito más un poquito más aquí para allá ya no me meto para adentro ya no me meto más voy para la parte de fuera y voy a empalmar la línea bajando un poquito a poco poquito a poco poquito a poco vamos a cambiar el sol vamos a bajar por aquí por aquí por aquí por aquí a ver vamos a poner aquí más acilla cómo no a ver a ver para acá pues pues tengo buena cuesta para abajo pues venga vamos a empezar vamos a empezar bajando por este lado primero ya no me meto ahí al mogollón para acá para acá para acá para acá para acá tengo ya prácticamente lo que es esta zona aquí con el sting las cinco líneas montadas y voy a poner aquí trenes echando leches echando leches me termino esta línea ya que no le falta nada vamos a bajar para abajo aquí tenía que hacer que cayera el tren en pica para abajo y fuera a ver aquí el locuelo vamos a torcerlo para allá tampoco me quiero desviar mucho alejar del skin mucho aquí torcemos para acá y seguimos bajando un poquito más venga tengo que bajar mucho 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 venga para acá para acá para acá ahora para abajo cuidado pish pash pish pash tuki 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 ahora torzo para allá y me meto al mogollón eras tú eras tú eras tú eras tú ah bueno si tengo que meterme ahora que no me acordaba yo tengo que meterme no tengo mucho al mogollón porque tengo que entrar de lado que tengo un poco hueco abajo yo no me acordaba ya no me acordaba no problem no problem aquí joder voy a empezar a cuesta aquí vamos a estirar este un poquito vamos a torcer un poco aquí tanta cuesta seguida tampoco bueno aquí para acá y aquí vamos a bajar otro poquito más venga voy a cuesta lo estoy haciendo aquí una rampa aquí bueno aquí de esta forma tengo que salir un poquito hacia afuera porque como digo tengo que entrar por aquel lado que no tengo casi espacio para empalmar la línea a ver aquí vamos a torcer vamos a meter por el medio a ver a ver aquí puedo bajar un poquito más lo meto por aquí el hueco de allí a ver vamos a bajar un poquito más le tengo hueco dame hueco tú dame hueco que yo ya cojo hueco aquí voy a poner casi al regreso a ver espérate manto que me paso me paso aquí estiramos esto para acá y torzo para allá un poquito veo aquí un pingüillo y ya está yo creo que sí no sigo bajando porque si no me voy a meter aquí en el mogollón y verás tú uy aquí esto lo puedo estirar para acá un poquito más aquí aquí a ver cuidao 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 aquí atraveso esto me estoy metiendo un mogollón no puedo bajar por ahí por la izquierda y luego meterme por el trabajo de aquella línea si me cuelo por ahí va a ser más complicado aquí hacemos una curva un cizá chula pirula cuidado ahora me meto con la misma con la propia línea esta no mira que va bien y aquí bajo para abajo y me meto por debajo esta aquí estiramos esto un poquito un poquito y bajamos para abajo ahora para abajo tengo ya prácticamente terminada ya cierro la línea echando leches pero echando leches por aquí por aquí bajamos más cuidado quieto vamos a torcer vamos a tirar esto un poquito para que den la curva bien el cacharro que monte aquí y aquí va a bajar para abajo ya aquí me meto ya a ra de suelo a ra de suelo venga para acá para acá ya está ya lo tengo montar ya ya lo tengo terminado casi casi ahí pego una vuelta voy a tener pegadito pegadito que no tengo mucho espacio ahí aquí venga vamos a abrir zanja ahí está para acá para acá aquí no me voy a complicar la vida simplemente para allá izquierda derecha izquierda derecha vamos a empezar desde aquí mira el hueco que tengo aquí no tengo un poquito de espacio pero no pasa nada aquí con esto va a sobrar me queda hasta para adornar tengo los tres huecos exactos aquí fuera me da falta quitarle por aquí o rectificar algo rectifico ¿qué pasa? esto lo tengo terminado ya ¡Echando leches! ¡Ay, ay, ay, ay! por favor, por favor por favor ahí está ¡Hola, polanti, polanti, polanti! ¡Pero, para atrás, para atrás, para atrás! venga, ya lo tengo terminado ¡Plas, plaga! ¡Uli! como la llena cerrada bueno, lo que voy a hacer va a ser voy a poner los raíles que me faltan aquí de poner diamante y ya lo dejo ya terminado venga, de arriba vamos para abajo que vamos más rápido ¡de arriba a abajo! de arriba a abajo de arriba a abajo hacemos la cuesta esta y ya la tengo esta terminada y lo que vamos a hacer va a ser dejar este capítulo cuando termine de poner los raíles en el siguiente terminaré decorar e iluminar esta, la última línea de la cinco y nos pondremos a montar trenes ya echando leches vamos a probar las cinco líneas a la vez a ver qué tal va venga, va acá, va acá, va acá vaya un pedazo cuesta que he montado aquí a ver, para acá por otro lado aquí cizax pip, pip unos pequeños cizax pequeñitos por aquí, por aquí seguimos para abajo bueno, esto ha terminado ya pip a ver, para allá, para allá, para allá ya está aquí bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí y como digo en el siguiente capítulo continuamos y ya tengo las líneas las cinco montadas y probaremos a ver cómo circulan los trenes por ahí hasta aquí ¡vamá! andando sois buenos portados bien no os pegáis el siguiente capítulo no lo perdáis nos vemos ¡adiós! ¡chao!